¿Por qué quieres conocerme? ¿Será que quieres perderte en un mundo de ilusión? Claro, te doy la razón porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir Entre mis brazos de amor ¿Por qué quieres conocerme? ¿Será que quieres perderte en un mundo de ilusión? Claro, te doy la razón porque eres tan juvenil y hoy quisieras morir Entre mis brazos de amor No me provoques, no, no me toques Mira que yo soy un hombre con un amplio corazón Puedo perder la razón si te llevo a dar un beso Y no quiero morir preso por un lindo cunde amor No me provoques, no, no me toques Mira que yo soy un hombre con un amplio corazón Puedo perder la razón si te llevo a dar un beso Y no quiero morir preso por un lindo cunde amor Puedo perder la razón si te llevo a dar un beso Y no quiero morir preso por un lindo cunde amor Hoy te miro frente a frente y se cruzan por mi mente Cosas que jamás pensé, siempre quise conocer Una chica como tú, piensa bien que tu inquietud puede hacerme padecer Hoy te miro frente a frente y se cruzan por mi mente Cosas que jamás pensé, siempre quise conocer Una chica como tú, piensa bien que tu inquietud puede hacerme padecer No me provoques, no, no me toques Mira que yo soy un hombre con un amplio corazón Puedo perder la razón si te llego a dar un beso Y no quiero morir preso por un lindo cut de amor No me provoques, no, no me toques Mira que yo soy un hombre con un amplio corazón Puedo perder la razón si te llego a dar un beso Y no quiero morir preso por un lindo cut de amor